Bueno, seguimos con 10 guaraníes de la República de Paraguay de 1978. Esta es conmemorativa de la FAO. Bueno, como veréis, ya ves, son 10. Guaraníes, alimentos para el mundo, 10 guaraníes. Bueno, esta es conmemorativa de la FAO. 1978. Está bastante bien, no tiene mucho uso. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Vamos a ir a por otro, amigos. Gracias. Gracias.